Jueves de sorpresas, el equipo que llega a 10 puntos, se llevará la fortaleza. Pero esperen, de luchar, de batallar por un automóvil, ¡cero millas, señores! Hoy regresa el alma exaltrón de Estados Unidos, señores. Tres, batallando por la fortaleza, dos, por este SUV, uno, ¡que comienza el exaltrón! El juego, la fortaleza y también el SUV. La suerte no será parte de este juego, no. No habrá estrellas. ¡Fuego, seis, seis! ¡100% de efectividad! ¡Eso, Isaías! ¡Bien! El más rápido hoy se va a llevar el SUV. ¡Final dramático de antología! Aficionados del exaltrón, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, exaltrón de Estados Unidos, de lunes a viernes, 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!